El brote de sarampión declarado en la República Democrática del Congo ha causado en un año más de 6.000 víctimas mortales con los niños como el sector de la población más perjudicado. Este brote es el peor de su tipo en el mundo y desde su comienzo a principios de 2019 ha dejado en total unos 310.000 casos. La Organización Mundial de la Salud advirtió de que la falta de fondos está siendo un impedimento enorme para paliar el brote y estimó que se necesitan unos 40 millones de dólares adicionales para financiar la asistencia médica y la extensión del plan de vacunación durante los próximos seis meses. Todas las provincias del país han sido afectadas por este brote que no solo se ha visto agravado por los bajos niveles de vacunación, sino también por problemas como el difícil acceso a algunas zonas, la mala alimentación y la débil infraestructura sanitaria congoleña. Además, las creencias culturales y las prácticas tradicionales de atención médica suelen obstaculizar la vacunación de los niños. ¡Gracias!